Investigadores de la Universidad de Almería colaboran con miembros del Centro de Astrobiología y de la Agencia Espacial Europea recogiendo minerales de la mina donde se encuentra la geoda de Pulpi y en los car de yesos de Sorbas. Estos minerales irán en una sonda robot que se enviará a Marte a partir del año 2016. Investigadores de la Universidad de Almería colaboran con científicos del Centro de Astrobiología y de la Agencia Espacial Europea en la recogida de minerales que después se compararán con los que se encuentren en Marte. El entorno de la geoda de Pulpi y las cuevas del carse en yesos de Sorbas han sido algunos de los puntos de recogida. Hemos trabajado en el carse en yesos de Sorbas con estalactitas, estalagmitas, utilizando este instrumento en la zona de Pulpi y en el barranco del Jaroso. Estos son los tres puntos esenciales con los que colaboramos con la Agencia Espacial Europea y con la Universidad de Valladolid para coger muestras. La información se incorporará en la sonda en la que el Centro de Astrobiología trabaja en estos momentos y que la Agencia Espacial Europea y Rusia lanzarán entre 2016 y 2018. Por así decirlo, es como si estuviéramos generando una base de datos de distintos minerales, pero en condiciones naturales, que la sonda llevará cuando vaya a Marte para poder identificar esos minerales. Otras misiones marcianas ya identificaron otros minerales como la Jarosita, que se encuentra en el barranco del Jaroso, en la localidad almeriense de Cuevas de la Manzora, y que confirmaron que en alguna época hubo agua en el planeta Marte. Otros investigadores de la Universidad están trabajando en un sistema de seguridad informática que permitirá luchar contra el pirateo tanto como...